Eddie Murphy será papá por décima vez a sus 57 años El actor estadounidense Eddie Murphy pronto dará la bienvenida a su décimo hijo. La noticia fue confirmada por The Hollywood Reporter luego de que los paparazzi captaran a su pareja, Paije Butcher, mostrando un avanzado embarazo en Los Ángeles, California. El actor de 57 años junto a la actriz y modelo australiana de 39 años tienen una hija en común llamada Isi, de dos años. Murphy tiene otros ocho hijos de relaciones anteriores, entre los que se encuentran Ángel Murphy, su hija en común con la ex Spice Girl, Mel B. El mayor de sus hijos es Eric de 29 años, luego tiene a Brilla de 28 años. Miles Mitchell de 25, Sain Eoudra de 23, Zola Ibi de 18, Bella Zahrat de 16 y Christian de 27 años. Paije y Murphy están juntos desde 2012 luego de conocerse en un rodaje. Los hijos del comediante no tienen problema en reunirse con su padre, e incluso han compartido fotos en sus cuentas de redes sociales. El protagonista de Un Príncipe en Nueva York, declaró en 2016 que estaba agradecido de tener una familia numerosa, el Mercurio Chile. ¡Buenaggiado! ¡Puesoden puedes ver elilla!